Buenos días para todos y para todas. Estamos en este momento en la cuarta oferta regular de formación escena. En este momento estamos ofertando un técnico a través de la plataforma Senasofía Plus de mantenimiento de motos. Tenemos también un auxiliar de ventas y tenemos un técnico de operaciones contables y financieras. ¿Esos cursos se van a realizar en dónde, doctora? Todos son acá en nuestro municipio, por lo menos para el de motos. El Sena envía completamente todas las motos, todas las ramplas, los implementos que ellos van a utilizar. O sea, adecúan el ambiente para poder hacer a feliz término la formación. ¿Cuántos cupos se tienen para ese curso? Son 30 cupos para cada una de las formaciones. ¿Hasta cuándo hay plazo para inscripción? Tienen plazo hasta el día 20 de agosto a través de la plataforma de Senasofía Plus. Nosotros acá en la oficina lo que estamos haciendo es un proceso que nosotros denominamos Yo te inscribo. Vienen los profes que están a cargo de cada formación y apoyan ese proceso de inscripción de las personas que quieran aplicar para cada una de las formaciones. ¿Qué deben tener presente? Deben tener presente el usuario y la clave de Senasofía Plus. Ellos vienen acá y nosotros les apoyamos el proceso. El día de hoy estamos apoyando el proceso del técnico de mantenimiento de motos. Mañana miércoles vamos a apoyar el proceso del auxiliar de ventas y merchandise. Y el jueves vamos a apoyar el proceso de operaciones contables y financieras. La idea de las ventanas de las mujeres es precisamente constantemente estar sacando estos cursos para que la comunidad se capacite. Claro, y más estas por lo menos que son técnicas que están todo lo que la gente pide demasiado. Estas técnicas tienen una duración de un año y pues si obviamente terminan, entonces quedan ya como técnicos en el área que vayan a desempeñarse. Y además certificados por el Sena. Certificados por el Sena. Y lo importante, que usted sabe que el Sena todo es gratis. Entonces, de verdad que la invitación es que aprovechen esta convocatoria que está haciendo el Servicio Nacional de Aprendizaje. Que lo tenemos nosotros en la Administración Municipal, gracias al convenio que existe entre esta entidad y nuestra Administración. Y pues que estamos prestos a todo el servicio, a darles todo el servicio.